¿Cómo están amigos? Hasta Cocha, hasta Cochabamba llegamos para estar con Andrea y su grupo Folk y Ortiz de Cochabamba Aquí en Bolivianos por el Mundo, un especial y a bailar la música boliviana haciendo deporte ¡Los esperamos! Hola Víctor Hugo, muy feliz, súper contenta, bienvenido a la Plaza del Arquitecto a Bolivianos por el Mundo, bienvenidos a nuestra yacta En esta ocasión les traemos tres danzas hermosas de nuestro país que es un guanio, un ticco y una cueca cochabambina Aquí estamos, el equipo, el team de Folk y Ortiz de Cochabamba Les voy a presentar a mis compañeras, empezando por la derecha Mi nombre es Rosario Medina, soy parte de Folk y Ortiz de Cochabamba ¿Cómo te llamas? Me llamo Dana Claros y este es el grupo de fitness de Folk y Ortiz de Cochabamba y gracias por entretenerlo Bueno, en esta ocasión especial, darte la bienvenida aquí a la yacta, al corazón de Bolivia que es Cochabamba Mi nombre es Ángela Fernández y muy orgullosa de pertenecer al equipo de Folk y Ortiz de Bolivia Hola Hola, yo soy Pamela, bienvenidos a Cochabamba y espero que disfruten de las danzas que les presentamos a continuación Tú que has estado como boliviana por el mundo en Francia ¿Cómo te sientes ahora bailando en el país la música boliviana a este nuevo nivel, haciendo un poco de deporte? Bueno, muy orgullosa en primer lugar, viajamos por todo lado efectivamente, pero llevando nuestro folclore a todo lado feliz de ser orgullosa y más que todo compartir nuestro folclore a nivel mundial No hay límite de edad ni tiempo para hacer deporte y bailar la música nacional, ¿verdad? No hay límite de edad Es lo más hermoso, interpretar nuestras danzas y disfrutar lo que hacemos ¿Qué tiempo ya estás bailando? Uy, yo bailo desde pre-kinder, desde que he aprendido a caminar, pero con el Folk y Ortiz de Bolivia estamos innovando Y es una rutina muy agradable que la gente ha aceptado y les está gustando bastante Bueno chicas, no les vamos a quitar más de su tiempo, vamos a bailar entonces Y nos vamos a despedir con un grito de guerra que sea Folclore Fitness, viva Bolivia, las tres, las cinco al unísono Folclore Fitness, viva Bolivia, ¿ok? A la voz de tres, dos, tres ¡Folclore Fitness, viva Bolivia! Al río me chultiría, de lo alto a lo más profundo Al río me chultiría, de lo alto a lo más profundo A ver si de esa manera cantara mi calavera A ver si de esa manera cantara mi calavera Te busco, no te encuentro y sin embargo te quiero Te busco, no te encuentro y sin embargo te quiero Chiquita leleguenita, hongkawai hongkapuiki ya Chiquita leleguenita, hongkawai hongkapuiki ya Hongkawai 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 h Caigüeñosa Cacamanta, del norte Potosimanta Caigüeñosa Cacamanta, del norte Potosimanta Te busco, no te encuentro, ni sin embargo te quiero Te busco, no te encuentro, ni sin embargo te quiero Para bolivianos, por el mundo, somos Cold Clark Fitness Cochabamba Y esta cueca cochabambina para ustedes Cold Clark Fitness Cochabamba Cold Clark Fitness Cochabamba Quiereme, odiame, por favor yo se lo tengo Porque el odio y el menos, quiere menos que tu olvido Porque el odio y el menos, quiere menos que tu olvido Para bolivianos, por el mundo, somos Cold Clark Fitness Cochabamba Y este tipo es 100% boliviano ¡Gracias! 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 ¡Gracias!